Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. Tras el pronunciamiento del ministro de salud que quiere que cambien la cena de Navidad por un almuerzo, he recibido mucha información de gente que dicen, yo quiero cenar en Navidad. La gente no está conforme porque esta es una de las tradiciones de celebrar en Navidad con su familia la cena. Y no es posible que se quiera quitar en estos momentos por el problema de la enfermedad. Mucha gente nos manifiesta que lo que hay que tomar la precaución es necesaria, pero que esta tradición no se puede quitar porque poco a poco nos están quitando todo. Cuando han parado en la enfermedad, quieren aprovechar para borrar las tradiciones dominicanas. Esto de la cena de Navidad es una costumbre desde hace siglos que cada año se viene celebrando. Ahora, con esto, lo que hay que tomar la precaución es necesaria para evitar cualquier problema. ¿Cómo se hace? Manteniendo el distanciamiento social, lo que lo que vayan a visitar, si pueden quedarse en la casa de su familiar, quedarse para evitar el toque de queda y buscar la fórmula, pero no querer depojar al pueblo dominicano de esta actividad familiar de confraternidad que se celebra cada año. Aunque la cena de Navidad está en peligro porque la gente no tiene dinero, porque no ha podido trabajar y el gobierno no le ha dado al pueblo dominicano una renta básica para susitir. He visto como choferes, motoconchos, vendedores, están peleando para que lo dejen trabajar y ellos poder ganarse su cena de Navidad. Pero estos sectores nadie lo ha tomado en cuenta. Lo han dejado al interpedie para que subsistan de la manera que ellos entiendan. Y esto no puede ser posible. En una cuestión de emergencia, el gobierno debe tener la capacidad de ayudar a la gente a pasar de esta dificultad que se ha prolongado y que ya la gente ha comenzado a desesperarse. Ya han comenzado la protesta en contra del toque de queda y van a seguir porque ya la gente se le está acabando los recursos para subsistir junto a su familia. Cuando el hombre no tiene nada que comer o cómo resolver su problema, sale a la calle a reclamar lo que podía estar en peligro, la convivencia pacífica en la República Dominicana si no se trata de buscar una solución a este problema que afecta al pueblo dominicano. Hace mucho nosotros planteamos que se le concediera un millón de pesos a cada dominicano en forma de préstamo para que vayan pagándolo poco a poco para salir de los problemas que tiene cada dominicano. Problema del pago de su impoteca, problema del pago del carro, la alimentación de los muchachos y muchas cosas que se pueden hacer. El gobierno puede ser garante y cada dominicano y pagándolo poco a poco. Entonces no se puede apretar tanto a un pueblo. Hay que dejarlo que disfrute de su Navidad. Lo único que hay que tomar la precaución es necesaria para evitar más problemas. Pero quitarle la cena a un dominicano es causar un problema porque la gente va a ir como quiera a celebrar ese día tan especial como es la cena de Navidad. Señor ministro, el almuerzo es almuerzo y la cena es la cena. Y es parte de la tradición dominicana que nadie puede inventar porque el pueblo va a desobedecer y va a ir a visitar la vieja, el viejo y van a cenar juntos de lejos, pero van a cenar porque esta enfermedad no nos puede quitar la costumbre y el cariño de nuestros seres queridos. La cena de Navidad es el encuentro cada año de el hijo con la mãe, el hijo con el pai. ¿Qué hay que hacerlo de lejos? Estamos de acuerdo, pero no quieras quitarlo porque hay gente que van desde la capital al campo después de un año a celebrar ese día tan especial con sus seres queridos.